...he encantado de que los vecinos de Argabasilla de Calatrava... ...tengan este tipo de iniciativas, en este caso de Angelines... ...que además ha involucrado a todo el movimiento asociativo... ...de Argabasilla de Calatrava, también vecinos particulares... ...colegios, institutos, la verdad que se ha volcado todo el mundo... ...y supone, bueno, pues eso, volver a lo que es los orígenes... ...de Argabasilla de Calatrava y lo que es la sociedad de Argabasilla de Calatrava... ...que es muy participativa y hace que entre todos... ...tengamos el pueblo que tenemos y del que estamos tan orgullosos. Nosotros hemos hecho el árbol de botellas de leche... ...hemos hecho lazos, hemos hecho una alfombra con flores... ...con las bolsas de basura y ahora estamos haciendo la chimenea. Yo he estado haciendo corazones de ganchillo... ...para colgar en el árbol de las botellas y eso, pero que eso a mí me encanta... ...y no me ha sido, todo nos ha sido muy fácil... ...porque estamos acostumbrados a los trabajos manuales. Una convivencia muy grande con muchas personas que antes... ...nos juntábamos, pero no tantas como ahora... ...porque antes si nos juntábamos muchas, porque las amas de casa somos muchas... ...pero ahora se han apuntado muchas más... ...entonces en esto es que hemos convivido mucho, mucho... ...las amas mayor, así es que sí, porque hay chicas muy jóvenes... ...otras medianas, o sea, porque las amas de casa somos todas ya, pues eso... ...de cierta edad, pero bien, muy bien... ...todo recicla y nos ha venido de terapia porque nos hemos relacionado mucho... ...y lo que pasa es una para una cosa, otra para otra y se pasa bien... ...así que ha habido días que nos hemos pasado muy bien, muy bien. Directamente la que está organizando desde el tema de las asociaciones... ...y desde Angelines, Plaza del Ayuntamiento, Calle Pinto... ...con el Centro de Mayores, Plaza de la Glorieta... ...también el Hortelano, la plaza recién remodelada del Hortelano... ...esos son los puntos donde se instalará esa, que apoyaremos desde el Ayuntamiento... ...con la iluminación con la que ya contamos, que es propiedad del Ayuntamiento... ...y que se instalará en el resto de calles y resto de barrios. Lo hemos pasado muy bien, ha habido días que ha sido de reír mucho... ...mucho porque eso por el mundo, porque lo que no dice una dice otra... ...lo que hemos estado haciendo cosas y nos las hemos puesto para hacernos fotos... ...o sea que lo hemos pasado muy bien, muy bien. Ahora vamos a estar al revés cuando esto termine, hay que pensar otra cosa. Ahora que eso, ahora que miren por ello cuando esté puesto en el pueblo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ... ... ...